Saludos amigos sean todos bienvenidos a este su canal Team Urbano Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal Le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos Además activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos El actor Chadwick Boseman quien interpretó a los iconos negros Jackie Robinson y James Brown Antes de encontrar fama como la Pantera Negra en el universo cinematográfico de Marvel Murió este viernes de cáncer de colon dijo su representante Él tenía 43 años Boseman murió en su casa ubicada en el área de Los Ángeles con su esposa y su familia a su lado Dijo su publicista Nicky Fioravante a The Social Press A Boseman se le diagnosticó cáncer de colon hace 4 años dijo su familia en un comunicado Chadwick un verdadero luchador perseveró a través de todo y les trajo muchas de las películas que tanto han llegado a amar Dijo su familia en un comunicado Desde Marshall hasta The Five Blobs Marising Blood Bottom De August Wilson Y varias más Todas fueron filmadas durante y entre innumerables cirugías y sesiones de quimioterapias Fue un honor para su carrera dar vida al rey T'Challa de Blood Panther Boseman no había hablado públicamente sobre su diagnóstico Chadwick fue diagnosticado de cáncer de colon en el 2016 Detallaron un comunicado sobre una enfermedad que nunca hizo pública Y que ha conmovido el mundo del entretenimiento de Estados Unidos Donde se labró una carrera en la gran pantalla con personajes míticos de la cultura afroamericana Como Jackie Robinson en 42 en el 2013 Y James Brown en el 2014 Boseman nacido en Carolina del Sur, Estados Unidos en 1976 Murió en su residencia de Los Ángeles junto a su esposa y familia Indicó un escrito publicado en sus redes sociales Que describió por primera vez que Boseman recibía tratamiento de la enfermedad al tiempo que trabajaba frente a las cámaras Boseman interpretó a Black Panther en varios filmes del popular universo cinematográfico de Marvel Como Capitán América, La Guerra Civil de 2016 Black Panther 2018, Avengers Infinity War 2018 y Avengers Endgame 2019 Esta última, la cinta más taquillera de la historia Además, la factoría cinematográfica había confirmado Que la película centrada en su personaje, Black Panther Tendría una secuela cuya producción estaba prevista para el año que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!